Con los futbolistas de un equipo muy popular que ha venido acá al módulo del banco de crédito para mostrarnos cuáles son los artículos que van a entregar para que la gente pueda comprar, lanzar, lanzar sus apuestas y poder quedarse con nosotros. Estamos con Miguel Gutiérrez, que ha venido acá a presentarnos a cuatro muchachones de qué equipo. Yo no soy futbolista, por supuesto, soy periodista deportivo. ¿Cómo fue la pelota? A medias, ¿no? A medias. Los viernes para nosotros, periodistas deportistas, es muy complicado, en realidad, porque es el día donde los equipos están armando ya para el fin de semana, pero creo que el cansancio queda de lado, ¿no? Así es. Vamos hablando de lo importante. Pero lo importante también hay que señalar que, a pesar de que mañana se van a huachos, estamos con Roberto Choreo Palacios, capitán de Puerto Rital, por supuesto. ¿Y tal, Chorri, cómo te va? Pues contento de estar aquí, en una colaboración para los niños de San Juan de Dios, ¿no? Así que... ¿Tantos alegrías y sufrimientos tuviste con la Blanqueroja? Es más, esta sí la he usado, ¿ah? ¿No le he comprado? ¿Esta no es de tienda? ¿Le he comprado? ¿Sudadita? No. La he ayudado. Bueno, entonces fírmala. ¿Por qué no la firmas? ¿Para ponerla, no? Por supuesto. ¿Por qué se pueden dar algo para que las personas apoyar o...? Acá, por supuesto, vamos. La número 10. Vamos a mostrar la firma de Roberto Chormillano Palacios. Todo un símbolo del fútbol peruano que, además, ha dicho que si lo llaman, está en la selección, además, ¿no? Me tiene corazón rato, por supuesto. ¿Más después partido con la selección? Claro, claro que sí. ¿No? Con cariño de tu amigo Roberto Chormillano Palacios. Gracias, Chormillano. Muy amable. Y un mensaje para toda la gente también, por supuesto. Ah, por supuesto. Pues hasta la gente, por favor, tienen tiempo para apoyar. Creo que es una buena causa. Así que lo estamos esperando, pues. Todo por una... Por la teletón. Bueno, si usted se quiere quedar con esta camiseta autografiada por el Chormillano Palacios, puede llamar al 422-5121. Y bueno, no ha venido solo el Chormillano. No, no. Acá también están los compañeros. Carlos Lobatón. Un aplauso para Carlos Lobatón, que se suma también. Con una camiseta de porte cristal. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien. Veniendo a apoyar. Esperemos, pues, que todo el fútbol peruano, pues, apoye esta noble causa. La número 27, ¿no? Sí, la número 27. 27 de cumpleaños, 27 de camiseta, 27 de edad, todavía no, ¿no? Ah. No, 27. ¿Más antes del tiempo de los 27? La pasada. ¿La firma también, pues? No te quedes atrás, también con la firma, por supuesto, de Carlitos Lobatón, que estaba dando la número 27, también sudadita, ¿no? No es de tienda, ¿no? Vamos a estirar por aquí. Un tindadita para que las cámaras... No sé si tu gritar juega el día de domingo en Guacho. Sí, de ahí. Una cosa también teníamos que hacer, Carlitos. A ver, a ver, ¿qué se le ocurrió? Si el fin de semana hay fútbol, ¿por qué los equipos que alianzan, por ejemplo, jugan con Sincero Matute, algo de la taquilla hay que donar? Algo de la taquilla. De pronto se puede estar oyendo, no sabemos, pero los clubes de fútbol que quieran animarse, que saben que este es un honor y causa, están abiertas las puertas para que puedan hacer su donación. Vamos rápidamente a firmar las otras dos cosas que tenemos. ¿Tampichón también, también mismo, el también se viene? ¿Mate tiempo? ¿Cómo estás ahí, Lidrán? Dale, acá, pues, no le cansa. Bueno, para tratar de apoyar y ojalá que se llegue a la quinta. Este no es el Huancaro, ¿cierto? Es la del cristal, porque es el arquero, ¿no? Así es la camiseta, ahí más. ¿Ah, sí? ¿Está lavadita o...? No, la helada. No, pues... A ver, la firma rápidamente, por la número uno. Erick Delgado. Creo que me va a la casa. A ver, vamos a ir recibiendo a Damián. Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Damián, Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal, sí? El camiseta, ¿cómo estás? Ya, hermano, le pasa como era la televisión y les pedimos que el pueblo que nos pueda apoyar. ¿Llamado también para los colegas, los futbolistas, no? Sí, seguro. Ojalá que todos los compañeros puedan apoyar en esta cosa que es tan solidaria como esta gente que lo necesita, por supuesto. Gracias a ustedes, muy amable Roberto, Camichón, Elie Delgado, que ya firmó su camiseta, por supuesto. Ahí está. La arquero de Sporting Vistar y la de Carrientos Lobartón. Bueno, gracias a todos, gracias Miguel. Ya saben, todos los que quieran quedarse con estas camisetas autografías, con estas semillas de fútbol, pueden llamar al 4-22-51-21. Y esos futbolistas que están en el extranjero, en Alemania, que están en Italia, en Loco Vargas, también pueden ver la Teletón por internet, también pueden entrar a la página web. Y creo que ellos van a colaborar de buena forma con esta causa. Gracias a ustedes, gracias Soli. Y ahora damos un pase a Pilar Igashi, que tiene una donación importante de la empresa IMACO. Adelante.